Mientras criminales dispuestas para el ataque Agárrense, donde puedan, que va a empezar la guerra Un nuevo cartel, con un jale, algo machaque De las levas a la verga, tu por mi lado Me la ven las rangueras, mis palabras No me dejas, vato, fresa, a la chingrada Empezamos con un petardo, detonado en tu jeta Seguido por cortándote la lengua Te embarramos gasolina, y tus enidas me la chingo en una piedra Ya tu sabes, si todavía quieres la guerra No hacemos tregua, no lamemos huevos y mucho menos De perras, eres tu la presta, mi lengua te venena Me cago en su sello, aunque sea un imperio No volteo, bandera, no lleno de plomo Dejando agujeros, toda sujeta Pero hay nada que nos detenga Nuestro turno ha llegado, así que por favor A un lado y atrásito de la raya Que vengo trabajando, loca pesadilla Como Pancho Villa te tiro en la orilla Mi vida maravilla y brilla sobre ti, cochinilla Soy el loco del tono, por rambo de asombros Derramo cranos en la gol de sangre Sin darle el alargue, emudamos Tus voces, sus voces, y logros consagramos Mejores, son redes, de clanes Por buen lugar, copales de belleza Ahora prensa carencia de letra y ciencia Se gana la amnesia, frecuencia directa En violencia, secuestras, fue parte De una locura, incerta, indolentes Indomables, indiscretos, pero para nada Inexpertos en el juego Nuevas mentes criminales Armando este jale Arriesgando la vida Ya no tienes salida Vamos de cacería Los gomis de la clica Escamando a tus crías Baño de zapatita Solero primero, callejero Sientes miedo, asustado Has quedado demacrado de este lado Soldado preparado Así representando Girando ya los dados Dejando los cráneos ya tirados Le vas ahuyentando Huye de mi barrio Pues estás acabado Y checa ya mi gente Claro siempre de frente Diecinueve presente Valle de los muertos Solo quedan restos Solo malviviente por supuesto No soy de repuesto Amo de la loquera que no espera Si quieres saca el pisto Checa lo que no has visto Persisto, resisto Mi mente criminal Solo piensa acabar Con tu barrio y contigo Está ya decidido Soy dueño de tu suerte Si quiero te doy muerte Atento, más lento Yo fácil te reviento Sus gritos se pierden en el viento Solo queda un camino La tumba Tu barrio se derrumba Eso es lo que me gusta Te asusta tu sangre El desmadre Estás acabado Por las mentes criminales Así es Mentas criminales Listo ya Mister Dreams Aquí andamos Diecinueve Representando Desde Naucal van Puro loco Así que putos Guarden su distancia Los pompos Intervento Ha Perdón ¡Gracias!